¡Hola! Ya sé que en este vídeo tenía que hablarte sobre los test de embarazos, pero es que necesito contarte una cosita antes y no puedo esperar, así que por esto te traigo el video. Hoy es 9 de noviembre de 2016. Hoy en teoría me tendría que bajar la regla. Ya sabes que en el anterior videoblog estaba súper convencida de que estaba embarazada. Pues bien, llevo desde el lunes, es decir, desde anteayer, con mis dudas. Con esto de si sí, que sí, más bien que no... Pero como siempre quiero ver el vaso medio lleno y ser positiva, pues me he ido autoengañando. Aunque es verdad que cada vez me he ido autoengañando un pelín menos. Nunca he perdido la esperanza de que pueda estar embarazada, porque la esperanza es lo último que se pierde, o al menos eso dicen. Por eso ayer 8 de noviembre me empecé a encontrar bastante débil y toda tarde estuve con mareos y dolores en la zona ovárica. Tú ya sabes que eso es un indicio de que la indeseable está a puntito de bajar. Pero es que no le di importancia, porque también podría ser cosa de las primeras semanas de embarazo, ¿no? O al menos eso dicen que los síntomas se parecen mucho. Así que hoy a las 6 y media de la mañana me ha sonado el despertador, como siempre, me he tomado la temperatura basal y ¡zas! Me había bajado a 36,5, cosa que indicaba que la regla estaba a puntito de llegar. Me he levantado, he ido al lavabo a hacer el primer pis matutino y efectivamente, la señora regla hacía su aparición de la manera más estelar que nunca. En su día 14 de la fase lútea. Más puntual imposible, vamos, como un reloj suizo. Así que bueno, todos los síntomas que he pasado fueron síntomas que quizás, como dicen las leguas más viperinas de todas, son síntomas psicosomáticos. La verdad es que no lo sé, pero los tuve y los compararé con este mes que entra. A ver si tengo los mismos síntomas. En fin, tampoco te quiero engañar, sí que estoy un poquito chofa, pero sé que se me irá rápido porque, como ya he dicho en otros vídeos, esto nos tiene que quedar claro, sólo el 25% de las parejas que deciden buscar a un bebé se quedan justo en el primer mes de intento. Así que el porcentaje es bastante bajo. No pasa nada. Por lo que ahora toca volver a ponerse en manos a la obra o, como dicen en muchos foros que he leído, a hacer los deberes cuando tocan. Me hace mucha gracia esta frase. Para mí no es hacer los deberes y supongo que para ellas tampoco, pero yo creo que lo dicen para hacerlo de una manera más graciosa. Siempre que lo leo, me sale como una medio sonrisilla ahí cuando leo a las compis que van buscando bebé. Y en fin, Serafín, te seguiré contando mis andaduras por el mundo de la fertilidad en los siguientes vídeos, pero para ello no te olvides de suscribirte para enterarte de todo lo que pasa por aquí. Por aquí y por aquí. Por cierto, no te olvides de dejar un comentario que me gusta, ya sabes si a ti también te ha pasado lo mismo o no, y de darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.